La Fundación de Bomberos para Zacatecas arrancó la campaña El Cobijón, cuya labor es coadyuvar en favor de quienes no tienen ni con qué cobijarse, así lo informó su director Rubén Omar Robles. Sí, Víctor, iniciamos una campaña denominada Tercer Cobijón, Cobijando Sonrisas. Este evento, este cobijón, es para recolectar ropa de abrigo, podemos hablar de chamarras, cobijas, cobertores, todo lo que sea nuevo o si es usado, que esté en buen estado y limpio para llevarlo a personas de principalmente la tercera edad o de bajos recursos de comunidades aquí en nuestro estado. Esta es la tercera edición, las dos anteriores han sido muy buenas, hemos tenido buena respuesta y pues invitamos a toda la gente que tenga en su casa una cubija, una chamarra, ropa en buen estado, que quiera donarlo para llevarlo a las personas de las comunidades. Vamos a elegir qué comunidades vamos a llevar este año y también invitamos a las empresas, a quien guste donar un poco más de ropa, pues es bienvenida. Correcto. ¿Cómo será el mecanismo para que la gente pueda enviarles a ustedes la ropa si las traen aquí y ustedes van? Claro que sí, estamos aquí, el centro de recolecciones en calle 17 de junio, número 59 de la colonia Plan de Ayala, donde antes era la clínica del IMSS Oportunidades, aquí estamos generalmente de 3 a 11 de la noche, de lunes a domingo y las personas que tengan o recolecten algo que no puedan traerlas por sus propios medios, nosotros podemos pasar a su domicilio, a donde nos indiquen, nada más ir mandándonos un WhatsApp o un mensaje por la página de Facebook, está como Fundación de Bomberos por el Estado de Zacatecas o al WhatsApp 493-168-9416 y nosotros con gusto vamos y la recolectamos. ¿Va a estar duro el frío? Sí, sí, causado por el efecto del niño este año, que hubo mucha sequía, nos va a traer, dicen los meteorólogos, el Servicio Meteorológico Nacional, que va a ser un invierno crudo, que se va a extender hasta febrero o marzo, entonces hay que preparar todo en sus casas, como dicen los procedimientos de protección civil, cuidar las tuberías de agua, las de gas, taparlas con algún protector o alguna tela y cuidar mucho a los adultos mayores de enfermedades de vías aéreas y niños también. Bien. Con la edición de Jairo Maldonado para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.